Dios les bendiga mis hermanos, bueno estamos de aniversario en Yang Jesús Radio muchas bendiciones para todos ustedes, vamos a cantar con los chicos de la banda este tema ya muy conocido, vamos a cantarle al Dios que es Espíritu Dios es Espíritu y los que le adoran le dan su alabanza en Espíritu y Verdad Dios es Espíritu y los que le adoran le dan su alabanza en Espíritu y Verdad Jesús está buscando un verdadero adorador Ven tú y yo, ven tú y yo juntos y exaltemos al Señor Jesús está buscando un verdadero adorador Ven tú y yo, ven tú y yo juntos y exaltemos a una voz Todos cantemos con gozo, todos alabemosle Oh si, porque nos ha libertado y reinaremos con Él Oh si, todos cantemos con gozo, todos alabemosle Porque nos ha libertado y reinaremos con Él Dios es Espíritu y los que le adoran le dan su alabanza en Espíritu y Verdad Dios es Espíritu y los que le adoran le dan su alabanza en Espíritu y Verdad Jesús está buscando un verdadero adorador Ven tú y yo, ven tú y yo juntos y exaltemos al Señor Jesús está buscando un verdadero adorador Jesús está buscando un verdadero adorador Ven tú y yo, ven tú y yo juntos y exaltemos a una voz Todos cantemos con gozo, todos alabemosle Oh si, porque nos ha libertado y reinaremos con Él Oh si, todos cantemos con gozo, todos alabemosle Porque nos ha libertado y reinaremos con Él Ahora yo le pregunto a los que están en sus casas ¿Cuántos tienen libertad en el nombre de Jesús? ¿Puedes dar un grito de victoria? Todos, todos Todos cantemos con gozo, todos alabemosle Oh si, porque nos ha libertado y reinaremos con Él Oh si, todos cantemos con gozo, todos alabemosle Porque nos ha libertado y reinaremos con Él Aleluya, bendito el Señor Y a Jesús Radio Cumpliendo un año de vida En el nombre